Hoy vamos a ver la empresa 1xTex que me ha llamado la atención porque OpenAI es uno de los grandes inversores de esta empresa que está construyendo robots. Ellos lo llaman en este caso Android que están construidos para hacer las labores que demanda el mundo hoy en día. Y aquí tenemos esta versión, vamos a ver, tienen varias versiones de sus Android, de sus bots. Y vamos a analizarlo porque OpenAI está invirtiendo dinero y dentro de poco a finales de enero van a hacer su primer gran evento. Aquí está la presentación y dentro de sus bots tienen el que han denominado IF que ahora veremos un poquito más. Y aquí tienen la segunda versión que es el NEO, vamos a ver las diferencias. Y bueno, como veis están para las tareas del día a día. Pues imagínate en una fábrica en la cual se tiene que mover cajas, el típico bot que debería trabajar en un restaurante haciendo esas labores de limpieza. Y bueno, aquí te explican un poquito ese proceso de aprendizaje de los bots. Al final los bots, los Android necesitan aprender de dónde tienen que mover la caja de la posición A a la B. O en el caso de limpiar tienen que entender cuándo tienen que limpiar una mesa, cuál es la lógica que lleva detrás de la limpieza de una mesa. Y no es algo trivial sino que hay que analizar y hay que entender un montón de patrones del mundo real. Y bueno, eso es lo que están haciendo ahora mismo. Pues bueno, básicamente aquí le dicen el input, es decir, la entrada, el bot, el Android recibe la tarea. Y bueno, en este caso pues como coges una caja sería la tarea que tienen que ejecutar. El segundo paso es entendimiento. Una vez que entienden que tienen que coger una caja, la mente de la inteligencia artificial pues tiene que tomar acciones. Y en este caso pues desde coger la caja, en este caso el bot IF, tiene que entender los pasos que tiene que ejecutar. Pues desmover la caja a través de las oficinas, coger la caja con la fuerza correcta porque recordamos que las cajas y las aprietas mucho pues las podría romper. Dejarla en el sitio y volver. Y por último pues esa fase de aprendizaje en la que aquí denominan que en este caso el bot ha ganado esa experiencia. Y ya la va a permitir en el futuro pues realizar esas tareas cada vez que sean necesarias. Ese es el objetivo realmente de explicarlo. Es bastante sencillo de entender. La cuestión es que el bot lo acabe entendiendo. Aquí le hacen pues el típico ejemplo de coger no solo cajas que son cuadradas sino ahora pues tocas algo esférico. Que la manera en la que debes poner la posición pues es algo diferente. Y aquí vemos que el logo de OpenAI. Luego veremos cuánto dinero he invertido en esa fase OpenAI. Pero ahí está su logo, también está NVIDIA que son otra de las grandes empresas que están invirtiendo en toda esta inteligencia artificial. Tiger Blogger. Y por último Everon. Aquí te presentan un poco al equipo. Este básicamente es el team lead. Y mucha más gente pues aquí las pruebas que hacen, más gente del equipo, etcétera, etcétera. Y por supuesto pues siempre te van a decir que la seguridad es lo primero. Veremos qué es o no. Y bueno, luego quería, si nos vamos a Android, vale, es esta parte de aquí. Si cliqueamos pues vemos las dos versiones que os he comentado antes. Es evidente cuál es la gran diferencia. Este se transporta a través de ruedas. Y este que es mucho más fácil por supuesto porque simplemente tienes que girar la rueda. Y esta tecnología ya lleva bastante tiempo. O en Neo que en este caso pues se tiene que transportar o tiene que moverse del punto A al punto B. Lo hace de manera como lo hacemos los humanos. Y también pues tiene esta diferencia que aquí tiene una mano con los cinco dedos. Y aquí tiene este otro sistema que emula la mano. Pero si te fijas bien solo tiene como dos dedos. Y ya lo hemos visto en otros vídeos. Este tipo de tecnología en un vídeo de Google lo tenían. Y bueno, aquí las colaboraciones que han hecho. Pero la que me interesa es sobre todo pues en este caso lo que nos indican de EIF. Es este modelo. Bueno, ese es el vídeo. Cómo se mueven ruedas. Y aquí pues bueno, buscan que sea seguro, balanceado, inteligente. Pero aquí es donde está la parte de cómo vemos al bot. Luego, bueno, esto realmente, el que ha diseñado el traje. Realmente no es, no es, lo hubiera diseñado de otra manera. Sobre todo para estas versiones que ahora lo quieren publicitar. Y aquí vemos el sistema de dedos, de agarre de la empresa Robotic. Y bueno, aquí vemos cómo ejecuta las tareas de levantamiento de cajas. Que serían las básicas. Aquí cómo trabajan en equipos. Cada uno hace una tarea. Y por último, pues la operación de abrir una puerta. Que no es trivial, ¿vale? Que un bot pueda ejecutar estas acciones de mover. Para abrir la puerta, girarla y desplazarla a una velocidad que no acabe rompiendo la puerta. Es más complicado de lo que parece. Y aquí, pues bueno, la cantidad de pruebas que han hecho. Pero lo que es súper interesante son las especificaciones. El robot, esta versión, la de las ruedas, mide 1,86. Es decir, tiene cierta altura. Pesa 86 kilos. Y la velocidad máxima por hora, la 12 speed, es de 14 kilómetros. Recordamos que este es el que va sobre ruedas. Y puede llevar hasta aquí. Esas cajas que está levantando, ¿vale? Pueden pesar 15 kilogramos. Y por fin una empresa que pone el tiempo que puede estar ese bot funcionando. 6 horas. Me parece bastante aceptable. Y aquí si lo quieres ver en el sistema Mete con Imperial, pues le das el cambio y ahí te dice la diferencia. Y por último, pues bueno, lo que hemos visto de save. Vale, y aquí era lo que quería llegar. El traje se ve... Estiendo que no quieran ver lo que hay debajo. Porque todavía es una versión muy temprana. Y por si no habrán invertido en esa capa. Pero el traje ya se lo podían haber currado un poco más porque se queda la primera impresión que tienes y queda un poquito mal. Y bueno, aquí está, que te dicen que está inspirado, pues bueno, en como los humanos. Pero aquí es lo que me interesa. 6 horas de funcionamiento y solo necesitas una hora de carga. Lo cual está bastante bien. Aquí te explican un poquito cómo está hecho. Y si queréis ver, pues vamos a ver la segunda versión. Esta vamos a ver la más rápido. Neo, que era la que tenía las piernas y las manos en tipo humano. Aquí tienes cómo abre la puerta, cómo anda. Y vamos a ver las especificaciones. Este voz ya es un poquito más bajo porque no habrá sobre ruedas. Pesa bastante menos. Menos de la mitad. Y aquí es donde está, ¿vale? La velocidad máxima que tiene es... Bueno, la normal es 4. Y la corriendo es de 12 kilómetros, que está bastante bien. Y 20 kilogramos puede llevar más peso. Y aquí el tiempo ya vemos que oscila entre 2 y 4 horas dependiendo, pues bueno, de esas tareas que esté haciendo. Y igual, ¿vale? El traje sigue siendo... Lo habrá diseñado el mismo y te explican, pues bueno, aquí ya puede coger la pelota y un poquito de la tecnología. Bien. Aquí era lo que hemos visto antes. Aquí, si queréis, en carrera, pues si os interesa, podéis enviar vuestro currículum. Y aquí es lo que me interesa, que es la inversión que han obtenido en series de financiación de la serie B. Y si cliqueamos, pues bueno, aquí te dicen 100 millones, etc. Pero si vamos a leer más, ¿vale? En esta nueva pantalla. Y es lo que me interesa. Y aquí buscamos OpenAI. Y aquí vemos que después de una primera serie de financiación A, liderada por OpenAI y TIGER Global, que eran los iconos que hemos visto en marzo de 2023, pues bueno, recibieron una inversión de 125 millones en 12 meses, lo cual está muy bien. Es decir, les han llegado 125 millones para invertir y como suele pasar, si dentro de tu financiación tienes a una de las empresas que lidera la inteligencia artificial OpenAI, luego tienes a TIGER Global y otras empresas, pues bueno, pasar las siguientes rondas de financiación cuando consuman esos 125 millones y necesiten más, no creo que les cueste muchísimo conseguir nueva financiación y pasar el paso adelante, pues en la investigación de este tipo de bots. Y bueno, por último, pues bueno, aquí te explican un poco el about de su historia, pues que comentaron en 2024, en 2018 fue otro de los grandes hitos, aquí el Reboe One. En 2019, pues se mueven a California, etcétera, etcétera. En 2020, Everon se une, van captando, en 2022 empiezan esa colaboración, ese partnership con OpenAI y en 2023, pues a día de hoy dicen aquí que están trabajando, pues como hemos visto en EVE & NEO. Y bueno, si queréis ver este vídeo antes de acabar, pues bueno, vemos un poquito el de su página web, ¿vale? Aquí vemos esas operaciones, la cara, aquí da un poquito película de miedo el que haya creado este vídeo, pero bueno, el objetivo es mostrarte que pueden trabajar en paralelo esos bots y haciendo este tipo de tareas del día a día, cogiendo las cajas, moviéndolas de un sitio a otro, y por supuesto, pues esto era lo que comentábamos antes, que uno hace una parte del trabajo, se la pasa al otro y acaba con el último bot de los cuatro que hay trabajando en lo que esa tarea en concreta requiere. Aquí sería, pues la colocación de cajas, aquí pues bueno, un poquito de grabación de vídeo para emular al ser humano y bueno, aquí acaba esta pequeña presentación y ahora con unos cinco segundos, pues bueno, todos están optando por este tipo de vídeos del bot trabajando en casa, ¿vale? Haciendo tareas del hogar porque, pues bueno, entendemos que es otro gran nicho intentar vender esto pues para que estén en casa, no solo haciéndote la comida, sino tareas de limpieza y mucho más. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de esta empresa en la cual está invirtiendo OpenAI y que seguro quedará de hablar. Nos vemos y como siempre, deja un comentario, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.